... Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, ubicado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado a la salud y al bienestar de nuestros huéspedes. Un lugar donde desconectar del estrés y la monotonía del día a día. Fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud, el rejuvenecimiento y el control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, vamos a dejar un poco ya de lado la actualidad política, ya la hemos dado durante la primera hora bien, a base de bien al firma, al figura y a toda su patulea de socialcomunistas. Luego hablaremos un poco de economía, que al final es hablar también de política y hablaremos de la COE, de esas elecciones que han tenido hoy lugar. Para que nada cambie, va a seguir el señor Garamendi en la cúpula de la patronal española y de los flecos de las derivadas de ese acuerdo presentado ayer al término del Consejo de Ministros entre el Gobierno y las entidades financieras para aliviar un poco la carga de los hipotecados. Además, me agrada tener hoy, por un lado, a un jurista y a un empresario como Fernando Martín de Albao y a Sergio Brabezo, que además de político es abogado y economista. Pero quiero hacer una incursión antes de unos minutos por una referencia, un titular de la actualidad que a mí me ha llevado hoy particularmente la atención. Y nada mejor para hacerlo que Guillermo Rocafort, mi buen amigo Guillermo Rocafort, que esta semana repite y bien que te lo agradezco, Guillermo. Muy buenas noches, camarada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ebrico, camarada, muy buenas noches. Bueno, oye Guillermo, explícame y explícale también a nuestros telespectadores alcance y contenido, como decían los periodistas de antes, los periodistas del nuevo ministro, alcance y contenido su visita. Bueno, pues alcance y contenido de esa resolución o de esa decisión hoy del Parlamento Europeo, testimonial, y tú me la contextualizarás, de declarar a Rusia Estado terrorista. ¿De qué estamos hablando, Guillermo? Bueno, vamos a ver, estamos ante un caso clarísimo de una Unión Europea con todas sus instituciones completamente desnortado, sumiso a la OTAN y a Estados Unidos, y ha emitido una declaración, que es una declaración meramente política, no es una declaración judicial, sin ningún tipo de investigación ni nada, por parte, bueno, de unos eurodiputados, que en vez de preocuparse por incremento de la inflación en la Unión Europea, el incremento, sobre todo, de los costes energéticos, el frío que vamos a pasar, pues se dedican a hacer provocaciones diplomáticas en una nación como es la Federación Rusa, declarándolo con algo tan gravísimo como es Estado promotor del terrorismo. Entonces, bueno, no deja de ser una pataleta que demuestra la impotencia de ese Parlamento Europeo y lo que más pena da es que hayan sido, pues prácticamente el 90%, y de una forma apresurada, de una forma totalmente irresponsable, y no lo iremos, muy poco diplomática, porque si realmente, digamos, hay indicios, pues que se haga una investigación y, bueno, y se hagan las pruebas correspondientes, las evidencias, pero yo, sinceramente, de los vídeos que veo de lo que está sucediendo en Ucrania, el terrorismo no está precisamente en manos o provocado por los rusos, sino habría que pensar en los que están suministrando armas desde la Unión Europea a Ucrania. Por cierto, armas que se están vendiendo ahora mismo ya en el mercado negro, en Europa, porque no hay ningún tipo de control, eso se ha convertido en un Estado sin Estado, y la Unión Europea, pues, se dedica a hacer este tipo de provocaciones como si de alguna forma fueran a impresionar. Al final, es una provocación más por parte de la Unión Europea a una nación como Rusia, que está en conflicto con otra, que es Ucrania, y ante la cual la Unión Europea, como España, tendría que adoptar una posición más neutral y más responsable, porque al final nos están metiendo en este berenjenal a todos, ¿no? Y eso no nos conviene. Oye, Guillermo, te voy a aprovechar en tu calidad de analista internacional, y una de las personas que más sabe ahora mismo nuestro país de este conflicto bélico, te voy a aprovechar de unos minutos más, prolongando un poco, abriendo un poco más el foco, ya sé que hemos hablado en más ocasiones en esta mesa, y además concretamente contigo, y con Carlos Paz, y con Pablo Victoria, y con otros grandes analistas del panorama internacional, pero tengo que volverte a preguntar, porque transcurren las semanas, transcurren los meses, y parece que esa guerra, que ese conflicto bélico, está enquistado, parece que pasan cosas, todos los días, si uno coge las páginas de internacional de los distintos diarios, o los apartados de los informativos de radio y televisión, pasan cosas, pero parece que seguimos un poco en el mismo punto. Hazme, hasta donde te sea posible, en tu calidad de experto, una prospección de cuánto más tiempo puede durar esta guerra, y cuál puede ser la solución, si es que algún día la veremos. Más pronto que tarde digo yo que esto tendrá que terminar de alguna manera. Bueno, ciertamente la solución pasa por la negociación y la diplomacia, pero mientras se estén dando expectativas agresivas y desafortunadas, como este tipo de declaración del Parlamento Europeo, a las autoridades ucranianas se van a sentir legitimadas para seguir condenando a su pueblo, como estamos viendo ahora mismo, a una condición verdaderamente económicamente dramática y sobre todo ante las expectativas de un invierno que se abre ahora mismo, pues con una situación de frío y de mucho caos en ese país que está prácticamente devastado. Entonces es el momento del diálogo, de la negociación, y ahí desde luego la Unión Europea, como pasó en la época de la Guerra Fría, y hay que recordarlo, tuvo un papel de contacto de comunicación entre lo que era la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero es que ahora la Unión Europea se ha entregado absolutamente a los Estados Unidos y ha jurado de ese papel moderador que siempre ha tenido. Entonces es el momento de la negociación, pero claro, si el Parlamento Europeo no quiere o no puede hacerlo, pues tendrán que ser otros países, otras instituciones, otras organizaciones de la Unión Europea, las que asuman esa responsabilidad de darle un impulso a esas mesas de negociación, de diálogo que son tan necesarias, porque siempre se ha apostado en la Unión Europea desde que se creó en el año 57 por la vía pacífica de la resolución de conflicto por la vía de la negociación. Pues intentar retomar los acuerdos de Minsk, llevar a cabo acuerdos o aproximaciones entre las partes, pero es que estamos casi en la Unión Europea en posiciones más radicales que la propia Ucrania o Zelensky es verdaderamente de locura. Pero vamos, la Unión Europea ya sabemos lo que pinta. Ahora mismo con una inflación que estamos en torno a la eurozona del 11 al 12 por ciento, que se dedique el Parlamento Europeo a hacer este tipo de agresiones verbales a una nación soberana, directamente es para que lo cierren a perpetuidad, porque ese Parlamento desde luego a millones de europeos no nos representa, porque además nos está empujando a un conflicto que desde luego ni nos interesa ni nos conviene, al menos lo que es a los intereses estratégicos de España y de la mayoría de los ciudadanos europeos. Es el momento del diálogo y ahora mismo, claro, lógicamente a las puertas del invierno, es el momento en el que ahora mismo yo creo que la mayor fuerza Rusia se va a acabar imponiendo de una forma evidente. Y ya hemos visto lo de lo que ha servido el suministro de armas de OTAN de Estados Unidos y la Unión Europea, pues para que esas armas acaben donde acaban en los mercados, digamos, del mercado negro de venta de armas y desde luego la posición ucrania, por mucho que digan los medios generalistas importantes, es cada vez más débil, más frágil y de hecho creo que hoy y esta noche más de la mitad de la población de Ucrania está a oscuras. Entonces, bueno, eso que sirva de debate y de reflexión para quien corresponda y no hacer tantas soflamas violentas y agresivas por parte de esa gentuza que hay en el Europarlamento que cobra una millonada y que no sirven absolutamente para nada, sino para calentar asientos y hacer el hooligan como han hecho hoy, que es verdaderamente vergonzoso. Desde luego un Parlamento tenía que ser mucho más moderado y dialogante que esa diatriba sin fundamento y además política que hace mucho daño al conjunto de Europa. Guillermo Rocafor, analista internacional, abogado y economista y buen amigo. Muchísimas gracias por habernos prestado estos minutos, un día más en esta semana, en los intocables en Distrito Televisión a estas horas de la noche. Cuídate y te envío un abrazo. Igualmente, buenas noches, muchas gracias. Bueno, trascendiendo lo que es el conflicto bélico de don Fernando Martínez Dalmau entre Rusia y Ucrania, bueno, ahora podemos contrastar porque Guillermo tiene una posición muy clara que yo creo que todo el mundo a estas alturas sabe cuál es. Hay evidentemente, como se decía antes, un sano contraste de pareceres, ¿no? Pero yo cuando escucho a Guillermo y a más personas, yo estuve cuatro o cinco meses, porque no aguanté más, y tú la conoces bien, asesorando a una eurodiputada, da igual, del grupo ALDE, de los liberales europeos. Yo no había estado nunca en el Parlamento Europeo, no había estado, o sea, en la Comisión Europea, no había estado nunca en Bruselas. Yo cuando llego ahí el primer día veo aquello que es una ciudadela, tres pedazos de edificios, y le pregunté a uno de sus asesores, le dije, ¿cuánta gente hay aquí? Me dijeron, ocho mil personas. Dije, la verdad es que es impresionante. Las primeras horas, la primera tarde que yo voy allí, después de perdernos en el aeropuerto de Bruselas, mira que es de minuto, quise ir a una rueda de prensa que había una hora después, por un tema concreto que teníamos que resolver, y pregunté, ¿dónde está? Me dijeron, en la quinta. Y dije, bueno, pues ya subo yo, y me dice, no, 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 que te acompañe, no sé qué. Digo, no, me acompañe, joder, estamos en la segunda, pues en la quinta, dice, no sabes lo que dices, te vas a perder. ¿A dónde quiero llegar con esto? Salió huyendo de allí en cuanto pude, y pagaban muy bien, porque es verdad que se... pero dije, o sea, esto no puede ser. O sea, lo que nos cuesta a todos los ciudadanos, el Parlamento Europeo, las instituciones europeas, a las que, bueno, dice Guillermo que no las ha votado nadie, bueno, en teoría hay elecciones europeas, pero que luego, al final, el ciudadano corriente tiene la sensación de que ni influyen en su vida, ni son resolutivos, son una casta de decenas de miles de personas que viven, del cuento, un euro diputado gana 15.000, 16.000 euros al mes, por no hacer nada, por marear la perdiz, no lo sé, a lo mejor esto, alguien me dirá, bueno, no lance usted toda esa basura o ese descrédito sobre la clase política, en este caso europeo, pero si Europa cada vez pinta menos. Además es que es precisamente en detrimento de las naciones, cuando necesitamos la Europa de las naciones y necesitamos una Europa fuerte, pero verdaderamente de las naciones. Yo el otro día le leía a Meloni unas declaraciones suyas referente al Parlamento Europeo, que va muy bien en esa línea, y yo las apoyaba al 100%, sino al 200%. Evidentemente no son del agrado de lo que hay en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay en Europa? Pues es el lobby, es el establishment de Europa, es lo que nos encontramos en Bruselas, igual que hay un establishment que gobierna Estados Unidos, que es el lobby demócrata de Washington, tenemos aquí, hemos creado el lobby de la izquierda, el establishment de la izquierda, que es Europa, y que son algunos parlamentos, como el Parlamento, el caso del Parlamento español, cosa que hemos visto como en Italia se les ha echado directamente, en Francia se les puede echar y se les puede continuar esta escalada de echar a todo este establishment y a este lobby que determino yo, que es la izquierda. Pero ¿qué está haciendo este lobby o este establishment? Pues está legislando precisamente en contra de Europa, porque Europa necesita la paz. A Europa nos está costando muchísimo la dependencia energética que tenemos en este caso de Marruecos y en este caso de Rusia. Son nuestros dos proveedores directos, Marruecos y Rusia, alternativamente, quitando el negocio que está haciendo el establishment y Estados Unidos con el gas licuado vendiéndonoslo a Europa al precio de oro, porque a ellos les cuesta muchísimo más barato. Esto lo dijimos también al principio de toda esta guerra. Pero es que necesitamos la paz porque las fronteras políticas que necesitamos es precisamente con toda la zona sur de Turquía y con toda la zona sur del Islam. No podemos permitir tampoco qué es lo que quiere este lobby y este establishment europeo que se encuentra precisamente donde tú estabas, en ese edificio, en ese conjunto de edificios de Bruselas. En el edificio suman unos despachos espectaculares. O sea, a partir de las 10 de la noche no te daban ni de cenar, ni de tomar café, ni de nada. Porque en el fondo lo que quieren no es una Turquía dentro de la Comunidad Económica Europea y lo que nos trae una Turquía dentro de la Comunidad Económica Europea es precisamente el riesgo musulmán y el riesgo de que tengamos aquí atentados y que tengamos aquí violencia. Y ese es el verdadero problema y necesitamos recobrar esas fronteras. Hay que parar esta guerra. Primero, por la crisis energética que nos encontramos. Segundo, por la crisis económica. Y tercero, por la crisis política que nos estamos encontrando también. Rusia no es nuestro enemigo. Repito, Rusia no es nuestro enemigo. En este momento hay que parar esta guerra porque es un sinsentido creado precisamente por parte del establishment que se encuentra en Estados Unidos, en Washington, porque han sido los primeros en azuzar. Y estas resoluciones precisamente lo que hacen es hurgar en esa herida. Y lo que tenemos que hacer es parar eso ya inmediatamente. Porque entre otras de las cosas somos los españoles los primeros. Primero, por frontera común con el Magreb. Segundo, por dependencia energética. Y tercero, por crisis política. Los que estamos obligados a pedir eso. Fenomenal análisis, don Fernando de la Cruz, al afirmado Juan Jara. Yo soy europeísta. Al español modo. Es decir, desde España, desde mi patria, sumo con Europa. ¿Qué sería de España sin el euro? Pues imagínense, sería aún más Venezuela. Y el euro es fruto de nuestra integración con Europa. Lo cual no significa que les dibujemos, desdibujemos las tradiciones, las raíces, nuestra idiosincrasia como ciudadanos de esa Europa que enriquecemos con nuestra personalidad. Pero yo creo que Europa es un plus para España y lo seguirá siendo independientemente de que el establishment esté ahí, como está el establishment de Ferraz y Podemita y el LGTBI y tantos otros lobbies que influyen en la toma de decisiones. Entonces, por un lado, yo creo que Europa tiene muchos pros y muchos contras, pero la resultante es a favor de España. No me quiero imaginar, es otro debate, pero me resulta análogo. ¿Qué sería de España sin el contrapoder territorial de las comunidades autónomas? Son muy caras. ¿Qué sería de los madrileños sin la Comunidad de Madrid con Isabel de Ayuso al frente? Estaríamos en manos de Antonio Sánchez. A lo mejor la teníamos en Génova. Que a lo mejor la teníamos en Génova. Permítanos que a estas horas se puede bloquear. Bueno, podría ser. No sería mal plan en absoluto. No sería mal plan. Pero, pero, pero... Discúlpame, yo lo que me opongo es a la deuda que nos generan las comunidades autónomas. A lo mejor las comunidades autónomas pueden ser una solución de cara ante un gobierno de izquierda. Pero 305.000 millones nos cuestan las comunidades autónomas. Claro, es que ese es el problema. El problema es la deslealtad instalada en muchos políticos españoles que han tenido responsabilidades autonómicas. Porque se instala en la deslealtad, en la demagogia, en el populismo barato, en el mangoneo. O sea, lo del PNV, el cupo vasco. Pues, carajo, usted sí que me sale gratis. Oye, dale caña, dale prestaciones. Pues, claro, si es que no devuelven nada a España. Cataluña. Cataluña, etcétera. El IVA, el IVA que no viaja. Oiga, de vuelta. Va para allá, pero no vuelve. Es decir, realmente el tema autonómico hoy por hoy es un contrapoder. Y la democracia está hecha de poderes y contrapoderes. Hoy la comunidad autónoma es un contrapoder a los totalitarios, a las alimañas de la Moncloa. Y a mí eso me gusta. Igual que Bruselas es un contrapoder a los totalitarismos y a la debacle que nos llevaría un gobierno de España sin estar alineado con Bruselas. Independientemente de eso, ¿quién está pagando esta guerra? La sociedad rusa, la sociedad ucraniana y la sociedad europea. Y esta guerra acabará, don Grico, a su pregunta, el día que deje de ser un negocio para el Black Rock de turno. Que se ha quedado con Ucrania. No sé si lo has podido leer, pero ha llegado a un acuerdo singular de financiación preferente de todas las necesidades ucranianas. Es decir, de Biden. Biden, los demócratas, los azules de allí, pues se han quedado con Ucrania. Que ya era medio suya, con Hunter. Pero ahora, ahora ya totalmente oficial, con los parlamentos ucranianos a favor y se han comprado el país. Con lo cual, habrá guerra en tanto que sea negocio para todos estos grandes lobbies multinacionales globalistas. Me da gusto tener gente buena en la mesa, buena gente en la mesa. Porque se empieza hablando de Putin, se termina dando una vuelta por la estructura territorial del Estado español. Se vuelve a hablar de las grandes manos fuertes, que se dice en terminología bursátil, que mueven el mercado y que mueven el mundo. Y se aprende mucho. ¿Qué diferencia entre unos días y otros? Perdón, tenía que decirlo. Don Sergio Brabezo. Pues un inciso sobre lo que se ha comentado. Creo que España necesita llevar a cabo y extender la ley de estabilidad financiera que rige en los diferentes ayuntamientos, que rija también en las comunidades autónomas. No puede ser que la Comunidad de Madrid presente un cero déficit y… Usted que es economista, este rollo que le hemos oído a políticos de distinto signo desde hace muchos años, ¿cuándo vamos a hacer unos presupuestos de base cero? Claro, evidentemente. Es que eso es… Claro, eso es una… Tenemos una ministra de Hacienda que se lo devuelve enseguida. Confunde el otro día un balance con una cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Se acuerda de las juanolas? Perdóname, Sergio. No, a ver, es que el nivel es excesivamente bajo y da mucho miedo. Entonces, al final, ¿qué sucede? Pues, por ejemplo, tenemos desde el 2015, Valencia está descuadrando su presupuesto. Pero no pasa nada. Los 200 millones y no pasa nada. Y no pasa nada. Y aquí en Madrid tenemos que estar a déficit cero, mirando todo, ojo, no vayas a gastar más. Los otros se pueden acoger al FLA sin ningún tipo de problema. Y Madrid no, ¿por qué? Y aquí no pasa absolutamente… O sea, es que esto, de verdad… O sea, que la caja central del Estado maneja la pasta pública con criterios políticos. 100% y luego te piden y exigen cosas. Es que, bueno, un día hay que hablar de las balanzas fiscales y de todo lo que está pasando porque es un verdadero despropósito. Dicho eso, volviendo otra vez a lo que comentamos, creo que uno de los primeros problemas que tiene la Unión Europea es que se salta sus propias reglas. Ese, para mí, es el mayor de los problemas. ¿Por qué? Ejemplo, el BCE no puede ser que esté comprando deuda. Es que eso no se lo permiten las directivas del BCE. Pues lo lleva haciendo desde el 2012, desde el sermón de las siete palabras del italiano, de Mario Draghi. Dos, intervenir en las economías. No, hay que gastar más. Usted, oiga, no tiene que decir nada de lo que yo tengo que hacer en mi país. Pero es que esto, directivas del propio BCE, que es que se las están saltando. Eso, relativo a la guerra en Ucrania, yo les diré una cosa. Menos mal que lo tengo en artículos publicados y también hay intervenciones en diferentes medios de comunicación. Lo dije desde el primer día que se hizo. No se puede sancionar financieramente a Rusia porque iba a devolverla de manera inmediata. Es que menos mal que lo dije porque es que pasó. Y ahí a qué me remito. Cuando hay esas problemáticas de guerra, sabe que tenemos un ministerio de defensa. Sabe que para eso tenemos estudiosos sobre estas situaciones, lo que se llaman juegos de guerra, que se basa justamente en eso, en saber cómo actuar para minimizar los riesgos y poder solucionar el problema. Lo que quiere un soldado, lo que quiere un militar, lo que quiere una persona que está en defensa, es acabar con una guerra lo antes posible. No estar permanentemente en guerra. Eso creo que queda claro para todo el mundo. Y lo primero que hizo en este caso la Unión Europea fue sancionar sin consultar a sus expertos militares, sin consultar a la OTAN, sin consultar a toda aquella gente que está estudiando para minimizar los daños que hoy estamos sufriendo. Don Fernando Martínez Dalmau, es que esto de las sanciones efectivamente es un punto interesante. Claro, desde el principio teníamos claro que se iban a volver contra nosotros y que a Putin además se la están rascando y a sus amigos los oligarcas se la rascan, porque en todo caso los que lo están pagando también es la sociedad. En realidad el ruso, otra cosa, se tiende a confundir a Rusia y a todos los rusos con Putin, cuando esto no es así y lo está pagando el pobre, porque Rusia es un país con extraordinarios, no está Guillermo conectado, porque yo soy de los que pienso y algún conocimiento tengo, que no soy un experto como Guillermo Rocafort, que ni el ejército ruso, iba a decir soviético, ni el ejército ruso es tan, tan, tan como se nos había vendido históricamente y tal, ni Rusia es precisamente una nación opulenta, sino todo lo contrario. Pero insisto, sancionamos a Rusia y al final nos estamos sancionando nosotros mismos. Bueno, es que es evidente, yo me iba a decir que la primera víctima de la guerra es la verdad, es cierto, no vamos a conocer la verdad, como no vamos a conocer qué ha pasado en el Nord Stream, no vamos a conocer lo que ha pasado con el célebre misil, como no vamos a conocer lo que hay detrás de todo esto, porque esto es evidente que no es lo que parece. Dicho esto, es que la evidencia es la realidad de la que estamos sufriendo, o sea, es que parecemos niños de primero de GB, si lo negamos, ¿no? El hecho de que todas las sanciones que nosotros vayamos a poner, sobre todo en materia energética, es que no es que nos vayan a revertir, es que precisamente encarece muchísimo más el producto, eso es de entrada, y segundo, evidentemente encarece muchísimo más y nos provoca una crisis energética, que es la que tenemos paralela a una crisis económica, ¿no? Por hablar de los datos en concreto, más las ciertas crisis que podemos tener, ¿no? Ya más políticas, etcétera, conforme con Rusia hablo, ¿no? No internas en España, sino conforme a qué política llevar con Europa, porque lo que sí estamos viendo es que los sucesivos gobiernos están siendo adocenados, precisamente por una agenda 20 o 30 o 20 o 50, para precisamente dinamitar todos los puentes que puedan suceder para intentar acabar con esta guerra. Y eso no se puede consentir, y eso no lo podemos consentir, porque en el fondo de todo esto está nuestra independencia económica, nuestra independencia como país, nuestra independencia como nación y nuestra independencia como Europa. Y el hecho de una Europa independiente implica que Estados Unidos también debe entender que Europa, igual que lo entendería en su momento Rusia, es un poder fáctico equilibrador de todas las fuerzas que se encuentran en este momento, porque ante el auge de China, ante el auge, bueno, la decadencia progresiva, sistemática y radical de los Estados Unidos con su presidente Biden a la cabeza, con su... El senil Biden. El senil Biden, ¿no? Quería decirlo así, pero bueno, por no meterme con él, ¿no? El problema de que Europa en este momento no sea el contrapeso de nada y que seamos los súbditos de todo, lo que implica es la ruptura exactamente de todo equilibrio mundial. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a China y por otro lado tenemos a la decadencia occidental que nos encontramos en este momento. Y eso es Occidente, una decadencia que en este momento no puede hacer absolutamente nada frente a Rusia y frente a China. Una decadencia de Juan Jara de Occidente que no puede hacer absolutamente nada, no siendo el menor de las cuestiones, la cuestión militar. Yo conozco a José Borrell y le conozco a Josep Borrell como prefieren ustedes. Le conozco en las instancias cortas porque le he tratado en los últimos años pues en tertulia de salón, en tertulia privada, en tertulia doméstica porque ambos tenemos un íntimo amigo común. Y entonces, bueno, pues estas cenas que organiza los buenos amigos que tienen casas muy grandes, en las que juntas a políticos, juntas a empresarios, tal. Yo le he oído decir a Josep Borrell que en aquella época ni siquiera había vuelto a la política, después volvió, fue ministro con Pedro Sánchez y tal, y ahora es el alto representante de la política exterior europea. Le he oído, desde prácticamente el minuto cero de esta guerra, decir que claro, que Europa algún día tendría que tener o tendrá que tener un ejército propio porque no podemos aspirar a que la OTAN sea nuestro paraguas permanente, pero por otro lado, pues las posibilidades, y te lo pregunto luego a ti también, Sergio, antes de irnos a publicidad, son extraordinariamente escasas porque Europa, como bien se dice desde el punto de vista político, económico, tal, cultural, y también militar, parece cada vez más que es un ente inani. Si no fuera por la OTAN... Claro, nada... Y no es una cuestión presupuestaria solamente, va mucho más allá. En fin, lo que voy a decir es, es muy triste y muy doloroso para todos los que nos sentimos europeos y españoles en Europa, y es que en las guerras de los últimos 50, 60 años, los muertos y el dinero lo ha puesto Estados Unidos. ¿Para qué? Para que nadie en Europa tuviese que mandar a sus hijos a morir, a defender lo que nos es propio. Para que no tuviéramos esa imagen terrible que son las sábanas de color naranja volviendo en aviones. Los aviones cargados de féretros... Que no hay gobierno que lo resista. Aviones militares cargados de féretros de hijos e hijas de la nación caídos por la patria en defensa de nuestra libertad, de nuestra democracia, de nuestro modo de vida. ¿Por qué emigran hacia Europa los que emigran hacia Europa? Porque a priori se supone que se ve mejor aquí. Y la cuestión es por qué se ve mejor aquí. Por una serie de cuestiones. Libertad, paz, ley, democracia, prosperidad económica. Entonces, Estados Unidos ha pagado esa factura humana y económicamente durante decenas, vamos, durante los últimos 60 años, 70 años. Desde que termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a Europa esto le ha salido muy barato. Desde la presidencia anterior de los Estados Unidos, donde Donald Trump dice, oiga, que es que Europa tiene que poner dinero. Ahora ya la última cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, pues España, por fin, quiere cumplir con uno de los requisitos básicos, que es llegar al 2%. Ha dicho todavía la ministra de Defensa que en 5 años llegaremos al mínimo. Esto se lo escuché yo a Cospedal cuando era ministra de Defensa ya desde el 2015-2016. Y ahí seguimos. Claro, es que si no te defiendes, te vuelves totalmente vulnerable. Y si eres vulnerable, no puedes defender a los que vivimos aquí en la piel de toro. Y si no nos defendemos de un cual... ¿Quién le iba a decir hace dos años a Ucrania que iban a estar como están? Es que las guerras, las guerras se ven venir, pero claro, nunca ha estado uno suficientemente bien preparado. Vamos a mandar unos tanques a Ucrania para ayudar a los pobres ucranianos frente al todopoderoso ruso. Ah, no, no, es que los tanques no arrancan. Oye, pues menos mal que no ha sido Mohamed VI el que se ha metido en Ceuta, porque es que si no, no tiene un soldado que llevar. Oye, ¿tienen balas los 10 meses? Es verdad. Oye, ¿tenemos gasolina para los helicópteros? Esta es la cuestión. Entonces, lógicamente, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es una frase de Julio César, si mi ignorancia no es supina. Si dispatchin para velum. Es así, desgraciadamente, porque tenemos el pecado original y a veces recurrimos a las armas para defender lo que no es propio. Sergio, y luego le doy la palabra un instante a Fernando Martínez Albaú. Sí, dos cosas. Primero, sobre la gestión de defensa. Creo que Europa tiene que repensar cómo está haciendo este tipo de actuaciones. Estoy estudiando últimamente bastante el tema a nivel financiero y cómo se trabaja a nivel defensa. Voy a poner el ejemplo del Eurofighter, el avión de defensa insignia de la Unión Europea. Bueno, este ya se ha quedado atrasado. Ya, obviamente, ya no vale. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos encima de la mesa? Es que este avión se construye una parte en Alemania, otra parte en Francia, otra parte en Italia, otra parte se ensambla en España, otra parte va así, es como se fabrica algo. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Y luego te sale un avión que ahora está atrasado, te cuesta 200 millones de euros el avión por unidad, más luego todo el mantenimiento que conlleva. Que eso es lo que realmente a uno le lastra las cuentas en defensa que es el mantenimiento. Esto es inamísimo. Entonces, hay que repensar cómo se actúa en ese caso. Y decirle, porque me ha gustado mucho lo que estáis comentando, sí, Estados Unidos ha dejado muertos y recursos suyos propios en favor de lo que sucedía en Europa. Ejemplo, Somalia, el cuerno de África. Una de las situaciones, para que todo el mundo tenga claro, pasan los barcos por ahí, todos y cada uno de los días. Cuando no hay actuaciones militares, cuando no hay defensa estadounidense, ¿qué sucede? Se tienen que contratar mercenarios, las empresas petrolíferas tienen que contratar mercenarios y luego tienen que hablar con los despachos bien conocidos que están en Londres, cuando hay secuestros. Y hay unos tíos del CNI con los valetines que nos secuestraron unos cuantos barcos a resolver la situación. Ahí está. Esa es la manera de actuar, esa es la manera de hacer. Es que es un problema de no tener una defensa con cara y ojos. Fernando Martínez de la Máurremate, nos vamos a... Muy rápido, porque yo no estoy de acuerdo con la política americana y no estoy de acuerdo con la política de la OTAN. En este momento tenemos un problema en el Franco Sur. Hemos visto lo que ha pasado con el Sáhara. No podemos... Tenemos que defender esa frontera porque, antes lo he dicho, el problema es de la permeabilidad de esa frontera con el tema del terrorismo. Pero es que se han vulnerado los acuerdos de Madrid, se han vulnerado los acuerdos. Nadie ha movido un dedo. Y los Estados Unidos han estado aliados de Marruecos y la OTAN ha sido aliada de Marruecos y no de España. Lejos queda el artículo 4 y el artículo 5, que yo creo que en este caso no tendríamos ni que hablar de ellos porque no se dan el caso. Pero, ¿dónde está la OTAN para defender Ceuta y Melilla? ¿O dónde está la OTAN para defender el Sáhara español o para defender las Canarias? Esa es la pregunta que he dado. Esa es la pregunta y lo hemos hablado millones de veces ya en esta mesa y en otros medios, pero es verdad. Publicidad y ya invocamos la reta final de estos intocables de esta noche. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Envocamos la recta final de estos intocables de esta noche en Distrito Televisión. Antes de abordar nuestros dos últimos asuntos, les recuerdo que las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción. Son antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmacia mundonatural.es. Bueno, pues vamos a abordar ya en esta recta final, esta última media hora de los intocables de esta noche en Distrito Televisión dos asuntos bien distintos. Uno, porque se lo he prometido desde el arranque del programa y no quiero que otras cuestiones que nos han llevado más tiempo nos desvíen siquiera diez minutos. Ayer les explicábamos, explicaba Carlos Cuesta con profusión y con minuciosidad el detalle de ese acuerdo que se comunicaba ayer al término del Consejo de Ministros entre el gobierno y las entidades financieras acerca de cómo puede aliviarse con algunas medidas concretas que en opinión de todos nosotros y del propio abanico político fuera de la mayoría socialcomunista se quedaban cortas, pero bueno, al fin y al cabo un cierto alivio. A mí lo que me tranquiliza es que las entidades financieras más o menos se han mostrado proclives al entendimiento con el gobierno, con lo cual uno tiene que inferir que tampoco son tan malas, digo, a un cierto alivio para las personas que comienzan a estar angustiadas porque la hipoteca se les ha disparado una media de 200 euros al mes y claro, 200 euros para una familia humilde con unos ingresos, no voy a calificar el sueldo medio, ustedes lo conocen, pues relativamente morigerados, pues es muchísimo dinero. La banca ayer se posicionaba de una forma prudente, la mayoría de las entidades, BBVA, Unicaja, les hablábamos, el propio Santander, se manifestaban, digo, prudentes hasta conocer más detalles, la letra menuda de esto que les ofrece el gobierno. Hoy se han continuado pronunciando algunos altos representantes de entidades bancarias. Vamos a escuchar a dos y luego abro un turno rápido en la mesa antes de abordar el último asunto de esta noche. Vamos a escuchar, ponedme en primer término, no sé cuál de los dos es el primero que tenemos, pero a uno de los dos representantes que tenemos del sector financiero. Hemos mantenido un diálogo intenso con el gobierno, con el Ministerio de Economía, de cara a buscar una batería de medidas que alivien la carga hipotecaria en este contexto de normalización de tipos de interés y lo hemos hecho desde dos premisas. En primer lugar, tener muy en cuenta la normativa contable y de provisiones del mecanismo único de supervisión, que está orientada, como no podía ser de otra forma, a la estabilidad financiera. Y en segundo lugar, hemos tratado de hacerlo también manteniendo un mercado hipotecario que creo que tenemos en España, robusto, sólido, eficiente y competitivo. Este mercado hipotecario ha permitido acceder a la propiedad de vivienda a capas muy amplias de la población y lo que buscamos es mantener la seguridad jurídica para que no solo estas capas hayan podido acceder, sino también las generaciones futuras puedan acceder a la propiedad de la vivienda habitual. Nada más, muchas gracias. ¿Se van a acoger o no? Porque es voluntario, claro. Esa decisión la tiene que tomar cada una de las entidades atendiendo a su marco de tolerancia al riesgo, atendiendo a los procedimientos internos que tienen en su propia goberna. Bueno, quiero escuchar también al presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, y luego le doy un turno rápido de palabra a nuestros tres contertulios acerca de este asunto. El texto del acuerdo y por lo tanto necesitamos verlo, nuestra intención evidentemente es estar ahí, pero necesitamos leerlo, entonces necesitamos estudiarlo bien. No les puedo decir más. Muchísimas gracias. No es que no les puedo decir más, tenemos que estudiarlo en profundidad. Bueno, en principio se contempla en empago o rebajo de las hipotecas para los mal vulnerables, ¿esto le parece bien en principio? Tenemos que leerlo, tenemos que leerlo, eso ya estaba en el código anterior. Entonces lo que hay que ver es qué es lo que se innova, dónde están las posibilidades de ayuda que tenemos y por otra parte dónde están los posibles riesgos y todo eso hay que valorarlo. Entonces no les puedo decir más. A priori Ibercaja se sumaría porque es voluntario. De entrada nuestra intención es adherirnos, pero hay que estudiarlo con tranquilidad y con prudencia. Muchísimas gracias. Bueno, Fernando Martínez de Almano cerrará el turno con Sergio Brabezo, que es el economista que tenemos en la mesa, pero usted, que es un jurista eminente, toca mucho estos asuntos desde el punto de vista jurídico también. Esto es muy importante. Bueno, España, guste más o guste menos este debate, yo me lo prohibí hace 20 años, acerca de la cultura del alquiler y de la cultura de la compra, pero es un país en el que no sé cuántos millones de hipotecas habrá ahora mismo otorgadas en España, pero claro, esto tampoco se podía prever. En un contexto de hablado como el que tenemos, alta inflación, subida de tipos de interés después de 20 años de barra libre de dinero gratis y tal, pues claro, una familia, imagínese, donde hay unos ingresos de mil y pico, pongan ustedes el pico que quiera, euros al mes, si de repente te meten en tres meses de clavo, doscientos y pico euros más, pues claro, hay familias que no llegan, directamente no llegan. Lo que yo no sé es si este acuerdo es el mejor de los posibles o no. Bueno, es muy complicado. Tenemos aquí a un insigne economista, con lo cual yo también le escucharía con atención. Pero lo he estudiado mucho este tema porque además he tenido casos en los cuales ha habido que intervenir. Y es que además, ¿cómo no le va a interesar a la banca cuando desde la época, desde el 2017 creo recordar hasta el 2021, es cuando más hipotecas se han firmado de tipo variable? Correcto. Cuando la hipoteca variable estaba al 0,46 y ahora la tenemos disparada al 2,5. Disparada, que no sabemos cómo va a acabar. ¿Esto qué está implicando? Pues que en unas hipotecas que podían rondar en torno a los 550 euros, pues son 200 euros más caros. A la poste esto viene a resultar aproximadamente entre los 1.500 y 3.000 euros más caros al año. Es mucho dinero. Entonces, claro, ¿cómo no las entidades financieras tienen que estar preocupadas? Pero evidentemente las medidas que está tomando el gobierno no son las adecuadas. Es que no tendríamos que entrar precisamente por ahí. Bueno, toma medidas, como hace tantas cosas y bueno, nos lo dice, nos lo cuenta, luego nos lo va a contar. Pero efectivamente, ¿qué es lo que hay? Las entidades financieras tampoco lo saben. No se están dando cuenta que la población española en torno a un 30, 35, 40% tiene hipoteca. Tiene una hipoteca además de tipo variable, no las tiene de tipo fijo. Ya lo decíamos que quizá viendo, y no teníamos esta tormenta perfecta que ha sido todas estas cosas, las hipotecas de tipo fijo podían ser una posible salida al cabo de los años. Pero ¿qué es lo que nos estamos encontrando hoy en día? Pues que en esta presunta fórmula que nos da el gobierno es que si nosotros ampliamos ese tiempo que nos quiere dar el gobierno, de aproximadamente siete años, es que estamos encareciendo la hipoteca. Estamos encareciendo precisamente el interés de la hipoteca porque estamos aplazando lo que sería el capital directamente y no estamos amortizando el capital, sino que estamos pagando directamente por encima de unos 12.000 o 13.000 euros, 12.500, es lo que hablan los economistas. Como todo el mundo sabe además, lo que amortizan los primeros años es que ya no tengo hipoteca, pero el 85-90% lo que empiezas amortizando durante un montón de años son intereses. Son los intereses, o sea, estamos primando el interés sobre el capital principal y eso no puede ser. Entonces, ¿a dónde tendríamos que ir? Es que claro, aquí necesitamos más economistas, más gente seria, no gente de izquierda. Pues posiblemente una carencia, el ver el hecho, como se han hecho en las empresas durante la pandemia, donde ha habido una cierta carencia de tiempo, pero sobre el interés y sobre el principal, o una moratoria. Pero todo esto son medidas que tendríamos que estudiar muy detenidamente con las entidades financieras y con las asociaciones también de gente que tienen hipotecas y que son usuarios de hipotecas. Porque no se puede legislar desde luego de esta manera, porque repito, el coste para los hipotecados va a ser cerca de 12.000 o 13.000 euros, unos 12.500 euros al año. Don Juan Jara, y luego cierro con Sergio Grabezo, que sé que tiene un montón de cosas ya anotadas que quiere puntualizar. Brevemente, pero yo creo que poniendo puntos sobre las ideas. No esperemos que la banca vaya a beneficiar a sus prestatarios. El banco nunca pierde dinero, lo dije ayer y lo reitero hoy. Por lo tanto, por ahí no vamos bien. Con cuáles medidas, lo que acabamos de escuchar en esta tertulia es que vamos a aplicar el artículo 1 de la parte de contratantes de la primera parte. Es decir, cuidado porque la viabilidad, la sostenibilidad financiera, o sea, de lo mío, lo del banco. Es decir, con lo cual del banco vamos mal. De este gobierno paleomarxista, que el que tiene una hipoteca es propietario, y cuidado con los propietarios. Cuidado con los propietarios, que somos delincuentes. Cuidado, cuidado. Señores, acuérdense, gente de 20 y 30. Todos felices, pero sin un clavo. Pues era base de porros. No tendréis nada, pero seréis felices. Eso es, todo en 7 o 8 años, todos felices, pero sin nada. Entonces, este gobierno mal, la banca mal. Entonces, ¿qué nos queda? Algo habrá que hacer, y en todo caso, habrá que cambiar de políticos. Sergio, pista libre, que tú como economista te lo sabes. Sí. Se han hecho tan mal las cosas durante tantos años. Este es el resultado. Esa es la conclusión que podríamos hacer y resumen. Se han hecho tan mal las cosas. Uno no puede tener tipos de interés cero o negativo. Porque el tipo de interés existe porque existe el tiempo. ¿Qué significa tener un tipo de interés negativo? Es que vas atrás en el tiempo. Es imposible, matemáticamente, llegar a tener un interés negativo. Eso, ¿qué hace que tiene todo lo que vayas a hacer financieramente? Está mal. Pequeño paréntesis para que no se me pierda nadie en el respetable. El tipo de interés negativo es que si el interés está cero y descontes la inflación, es negativo. Exacto. Entonces, ya tenemos ahí un problema enorme. Y lo hemos hecho durante un montón de años. Uno tiene que entender que el banco, al final, tiene que ganar dinero. Si no gana dinero con el tipo de interés, entonces, ¿cómo lo hace? Pues, sumándole comisiones y sumándole diferentes añadidos y servicios que no son propios del banco. Entonces, actualmente, ¿qué tenemos? Sí, el tipo de interés podrá ser bajo, pero las comisiones son altas. Y uno tiene que aceptarlas. Porque si no, uno tiene la posibilidad de financiación. Por lo tanto, aquí, en vez de comenzar a hacer más chapuzas y más problemas legales que vamos a tener... Porque hay una de las cosas que siempre... Y aquí hay un abogado que me puede corregir. Esto siempre deriva en un aumento brutal de la litigiosidad. ¡Claro! Es que todo acaba ahí. Es que el problema de la hipoteca acaba en el juzgado. Acabas en el juzgado. Es que uno cuando va... Y del alquiler también, ¿eh? Y del alquiler también. Es que cuando uno va al abogado, lo primero es para no tener que ir a juicio. Claro. Ese es el objetivo. Es intermediación. Es que yo voy al abogado para ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer para no tener que ir al juzgado. Porque ahí sabemos que todo... Para no tener un problema mayor. Podemos perder. En el juzgado se estira las cartas. Y al final, además, te cuesta más dinero. Exacto. Exacto. Entonces, eso por un lado. Primero, acabar con ese tipo de chapuzas. Y dos, cómo arreglar la situación que tenemos. Uno, deflactar el IRPF en este caso. Bajar impuestos y dejar que la gente que le ha subido 200 euros esa hipoteca, como mínimo en impuestos, tenga 200 o 300 euros para poder hacer frente a esos pagos. Creo que sería más rápido hacer eso. Pero, ¿de fácil de usted eso? Para eso los gobiernos tendrían que aceptar rebajar el gasto público. Usted es un neoliberal peligroso, hombre. ¿Qué está usted contando? No, pero quiero decirle eso porque, señores, es que en la Comunidad de Madrid, que tanto nos tachan, que somos tan malos, que bajamos, deflactamos más de cuatro puntos el IRPF, más rebajamos en todos los tramos un 0,5 en todos los tramos. Y le chillan a Ayuso y a Laschetti porque hace dumping fiscal. Patrimonio no tenemos, sucesiones no tenemos y hemos eliminado todos los impuestos propios, recaudamos más que nadie, por cierto, y eso que... Y luego, nos dicen y nos señalan que estamos haciendo las cosas mal, oiga, que es que la gente viene aquí simplemente para decir, a esta comunidad, voy a respirar un poquito más, nada más, voy a tener un poquito más dinero y poder pagar mi vida. Que eso es a lo que buscan, pero bueno, es que aquí... Bueno, me quedan muy pocos minutos y no quiero hacer esperar más a mi último invitado, que es un buen amigo, un gran periodista catalán, que es Eric Encinas. Eric, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te pido disculpas y te agradezco el tiempo que has estado, pero bueno, teníamos aquí un debate animado y quería yo cerrar bien el asunto de las hipotecas. ¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. No te preocupes, buenas noches, Eurico, y a la mesa también. Oye, Eric, unos minutos le vamos a dedicar. Estamos ya prácticamente... Me salto el Black Friday porque yo cada día soy, bueno, español por los cuatro costados, francófilo, y cada día me tocan más las narices estas chorradas anglosajonas y tal. Pero es verdad que el viernes, bueno, pues arranca, nos lo contaba el otro día nuestro buen amigo Paco Cecilio, en esta mesa y también en la retaguardia, en Periodista Digital, pues arranca un poco las compras navideñas. Eso es bueno porque dinamiza la economía, el comerciante gana dinero y la gente se anima también, no sé, la Navidad. Pero claro, la Navidad también es una fecha, es una fecha muy agridulce. ¿Por qué? ¿Por qué? Aparte de que porque a todos nos faltan familiares y seres queridos por otra razón, y es porque hay mucha gente que las está pasando muy puñeteras. Hay hambre en España. Irene, sí, hay hambre en España. Pedrito, Yoyolanda, hay hambre en España. Las cosas como son. Igual no es enteramente culpa vuestra, pero en parte sí, hombre, lleváis cuatro años y medio ya, cuatro años y cinco meses instalados en el chiringo. Algo tendréis que ver. Bien, a Cáritas, ya la hemos loado en todos los idiomas, que hubieran hecho millones de familias en este país sin Cáritas. Organización que siempre recuerdo es de la Iglesia Católica, lo digo también para mucho sectario y mucho hijo de Satanás que hay por ahí, metiéndose con la Iglesia Católica y con Cáritas. Bueno, en este caso yo te requerí unos minutos para hablar de esa campaña que empieza el próximo viernes de los bancos de alimentos, que arrancan su campaña con un lema, bueno, efectista como todos los nevas, comer no puede ser un lujo. Pues sí, pero desgraciadamente en este país, y más como se van a poner las cosas, comer es un lujo para algunas familias, Eric. Porque si comes, no pagas la hipoteca y no pagas la calefacción. Y si pagas la calefacción y pagas la hipoteca, pues a lo mejor, como decía Sabina, le vuelvo a citar por segunda vez, había días que tocaba comer y había noches que no. Así es, por desgracia se está convirtiendo hasta el comer bien un lujo. El comer bien me refiero a hacer las tres alimentaciones, el desayuno, la comida del mediodía y la cena. Y eso es lamentable que esté ocurriendo en un país como España, con un país con tantos recursos y potencial para que eso no ocurra. Pero lo cierto es que hay más de un 20% de españoles que no llegan a final de mes y casi ya un 50% que viven al límite de los españoles. Eso quiere decir que muchas familias estas navidades van a tener muchas dificultades para tener una alimentación en su hogar, incluso con niños. De hecho, una de las cuestiones que puntualizan las asociaciones también que van a repartir alimentos, es que muchas familias con hijos se encuentran en una necesidad brutal para alimentarles y que no les falte ningún tipo de alimento. La pobreza también infantil ha aumentado de manera significativa en todas las regiones de España. Y eso es grave porque quiere decir que evidentemente los españoles ni la propia comida pueden ya comprar o incluso prescinden de algunos alimentos para poder pagar lo que estabais comentando, las hipotecas, porque lógicamente en ciudades como Barcelona o Madrid, qué decir, los precios yo creo que también han tocado ya techo, pero están realmente por las nubes, hay que ser realista en muchas zonas y por lo tanto para una persona joven o incluso para una persona que tiene ya una edad mediana ya, pues les es complicado comprar un piso o incluso alquilarlo, que los alquileres también en las ciudades están muy altos. Entonces, bueno, vamos a ver en estas campañas solidaridad por parte de la gente que pueda aportar alimentos a las familias que lo necesitan, pero aún así se va a ver claramente lo que venimos diciendo de que los comedores sociales están llenos y que va a más. Esto con la inflación, además, que también estabais señalando, una inflación alta y que todavía no ha dejado de subir, con síntomas claros ya de esa recesión en la que estamos entrando y de la que ya alertan varios países europeos que ya están en recesión, aunque España a día de hoy el gobierno lo niegue, ¿no? Está claro. Eric Encinas, solamente un apunte y te despido. Este año la novedad es que, bueno, pues después de esa maldita desgracia, que no podemos llamar por su nombre en YouTube, porque igual nos arrean un estacazo, un strike, que dicen los que saben de esto, pero digo, después de esa maldita desgracia, este año se vuelve a la presencialidad, por primera vez, después de dos años, me parece, ¿no? Y vuelven a ser los voluntarios los que repartan comida. Sí, efectivamente, bueno, es una buena noticia, porque al final realmente también la persona que recibe un alimento, la persona necesitada, que necesita alimentos de un banco de alimentos, también le gusta tener un trato con la persona que le proporciona esos alimentos, pero bueno, aún así, hemos visto durante toda la pandemia gente que también no ha parado de donar alimentos, pero porque ya lo digo, los bancos de alimentos están llenos, las colas del hambre no dejan de aumentar, y vemos incluso gente que se queda en muchos de ellos fuera, por desgracia, que no llega a entrar y quiere entrar en esos bancos de alimentos, cosa que antes no habíamos visto, incluso gente con estudios superiores, algo que también señalan desde este tipo de entidades y organizaciones que ayudan a los más necesitados, ¿no? Gente con estudios o incluso con trabajos que se consideran precarios por el sueldo y que están yendo a esos bancos de alimentos para poder alimentarse, ya digo. Erika Encinas, te envío un abrazo, muchísimas gracias por habernos atendido y hasta dentro de unos días, cuídate. Un abrazo. Bueno, Fernando, Juan, Sergio, decía mi abuela que el harto no se acuerda del hambriento, esto era un dicho, no sé si muy zamorano, muy castellano, pero es verdad que en estas fechas está bien hacer un llamamiento a todos de acordarnos de quien lo pasa peor, no voy a manejar el concepto de solidaridad que es muy de la izquierda y que detesto, claro, siempre que se lo digo a alguien de izquierdas me contestan, pues por la caridad entró la peste, bueno, independientemente de cómo lo llamemos, pero bueno, pues son fechas a lo mejor para que quien puede, aunque le cueste, aunque tampoco le sobre, ayude un poquito al que está peor todavía. Claro que sí y evidentemente, bueno, yo he ido a comedores sociales, hemos dado de comer y hemos ayudado en todo lo que hemos podido, es humano, sobre todo es humano, no es de izquierdas, es humano. Lo importante de todo esto es, bueno, pues que nos tenemos que dar cuenta de cuáles son las vulnerabilidades de nuestros compatriotas, ayudar donde podamos y en estas fechas tan señaladas como son que se acercan la Navidad, evidentemente no está de más que quitarnos un poquito de algo nuestro para dárselo al que no tiene. Efectivamente, don Juan Jara, usted que es médico, pues también los médicos ven mucha necesidad y mucha desgracia, ¿no?, por unas circunstancias o por otras. Pues la salud bucodental de los niños, gente que no tiene... Y los tratamientos que necesita, las medicinas, en la crisis había gente que dejaba de pagar. Sí, sí, por supuesto. O sea, realmente la sociedad española, en general, la madrileña tiene de media un poco más de riqueza y a lo mejor se resiente menos que otras, pero en general la sociedad española se está empobreciendo, por eso por lo que hablábamos hace un momento, la subida del tomate, del gas, del material escolar, de todo. Por lo tanto, es el momento de dar de lo que no nos sobra. El domingo empieza el Adviento. Para los católicos es un momento especialmente delicado. Y además es más feliz el que más da. Y es el momento de sentir la verdadera Navidad. Y eso no significa que el día de Nochebuena, el que pueda, no se tome un buen besugo, porque eso no tiene nada que ver, pero por el camino a ayudar a los que no pueden hacer una alimentación razonable o una manta, porque el problema es esto de la pobreza energética, como ya no existe, ¿verdad? Porque ya aquí todo el mundo está, con el cambio climático todo el mundo está acaloradísimo, ¿no? Puedo ver usted, no, en Madrid hace frío y en España hace frío, porque estamos en invierno. Entonces, hay que calentar los hogares y hay que ayudar con las facturas y hay que proveer de ropa, de cama, porque a lo mejor no se puede tener el hogar caliente toda la noche, pero hay que abrigar esas camas, esas camas de los niños, de las personas mayores. Es Navidad. Es Navidad. Sergio Urabezo. Pues la importancia que tiene la comunidad, que muchas veces se olvida. Eso a mí no me gusta hablar de sociedad civil ni agrupación. Eso para los que les gusta Gramsci y todas estas cosas, pues que lo sigan utilizando. Pero la comunidad, congregaciones religiosas, el hecho de una comunidad de vecinos que esté atenta y colabore entre ellas, que no aparte a la gente, sino que esté integrada a todo el mundo y formemos ese, eso sí que es un verdadero escudo social y comunitario de España, que es al que tiene al lado, si puedo hacer algo porque mejore, lo voy a hacer. Y me voy a preocupar cuando veo que pasa algo y en vez de irme corriendo para no coincidir con el vecino en el ascensor, pues a lo mejor creo que vale la pena que esa comunidad y el escuchar al que tenemos al lado, pues hagamos ese paso y abandonemos esa tendencia que teníamos antes. El escudo social, eso sí que es escudo social, como dice mi admiradísima María Blanco González, una de las mejores economistas de este país, la seguridad social de la familia, esa institución a la que parte de la izquierda, no toda, porque luego, claro, al final la gente tampoco es, pero buena parte de la izquierda odia y detesta tanto. Hasta aquí hemos llegado. Me cabe únicamente ya recomendarles la película que les ofrecemos cuando terminemos, dentro de un minuto, estos intocables, esta noche de miércoles, Perdidos en Alaska. Esta no la conozco, esta no me la sé, me acaban de pasar el argumento. La verdadera historia de una pareja de yuppies, de viaje en Alaska, de yuppies a lo mejor son del Ministerio de Igualdad, vais ustedes a saber, de viaje en Alaska, que al final acaban pasando una serie de cosas, no les sale la jugada como tenían previsto y se convierte al final ese viaje de placer en una lucha de supervivencia en la naturaleza. Don Sergio Brabezo, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, don Juan Jara, gestor y médico, don Fernando Martínez de Almau, empresario y jurista, y gracias, gracias a todos vosotros por haberme acompañado esta noche y gracias también a todos ustedes. Mañana será jueves, ya 24 de noviembre, ya nos hemos pulido prácticamente el mes y volveremos con los intocables. Cuídese y hasta mañana. Cuídese y hasta mañana.